El Juez Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Che Gleisoria, resolverá este viernes desde las 11 de la mañana un pedido del Ministerio Público que busca ampliar por 24 meses un caso que involucra a César Higinostrosa Pariachi, Walter Ríos Montalvo y otros involucrados en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. En su solicitud, el Fiscal Supremo Adjunto, Oliver Chávez, manifestó que era necesaria la prórroga debido a las dos suspensiones de plazo que hubo durante el inicio de la pandemia en 2020 y 2021, así como dificultades propias del cambio del modelo virtual en ese periodo. Además, Chávez resaltó que el plazo se debe conceder para que se cumpla con las actividades pendientes en el transcurso de la investigación, como recibir documentos de la Asociación Nacional de Magistrados, diligencia de escuchas y reconocimiento de voces de 133 audios que tienen como interlocutora a Walter Ríos, las declaraciones de Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Orlando Velázquez y César Higinostrosa. En total, la Fiscalía investiga 11 hechos que abarcan los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal y crimen organizado. Chávez hizo énfasis en este último delito, pues recién pudo abrirse este nuevo hecho en septiembre de 2021 y se requiere más plazo para indagar y recibir los testimonios de los investigados. Durante la sesión, la defensa de Ríos pidió que solo se apruebe la ampliación de las pesquitas hasta por 12 meses, mientras que el abogado de César Higinostrosa, Joel Macera, solicitó que se prorogue solamente por 8 meses más. Al final de la sesión, Higinostrosa sostuvo desde España por videoconferencia que la Fiscalía no tiene caso porque los audios no han pasado por el control de constitucionalidad ni de legalidad. Actualmente, Higinostrosa continúa en España a la espera de su extradición tras rechazarse su solicitud de asilo en 2020. Además, en octubre se aprobó agregar el delito de cohecho pasivo a su extradición para que también sea procesado por el Perú. Por otra parte, Ríos tiene prisión preventiva hasta julio del 2022 y está acusado a 13 años de prisión por aceptar cenas y canastas navideñas del empresario Mario Mendoza a cambio de favores judiciales. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la petición de ampliar 24 meses el caso contra César Higinostrosa y Walter Ríos por estar involucrados en la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!